Tomen los objetivos. 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 Bandera. Bandera enemiga de vuelta. Venga, en pie. Hay un tirador. ¡Buen tiro! Bien, prepárense para la siguiente ronda. Descanso. Tomen el objetivo. ¡Ganzando humo! ¡Bien, me activo! Una baja más. Se la he jugado. Tenemos la bandera enemiga. ¡Blanco confirmado! ¡Eliminado! ¡Lo veo! ¡Venga, vamos! Tenemos la bandera enemiga. Nuestro portador ha caído. La tira de vuelta. Amenaza eliminada. Amenaza detectada. ¡Despachado! Hemos tomado el control. Atención. El enemigo ha devuelto su bandera. Vícil Helmstorm. En camino. Nemesis 1-1 está sobre su posición buscando a menores. Coordenadas para relámpagos recibidas. En camino. Una baja confirmada. Helmstorm a la espera. ¡Patruña! Relámpago a la espera de coordenadas. Confirmo baja. ¡Recargo! ¡Lanzando humo! ¡Blanco confirmado! ¡Recargo! ¡En pie! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! El enemigo tiene nuestra bandera. El portador enemigo ha caído. Nuestra bandera está en la base. Tenemos la bandera enemiga. ¡Se la he jugado! ¡Sin munición! ¡Esperen! Relámpago aliado en camino. Relámpago a la espera de coordenadas. Hemos tomado la bandera enemiga. ¡Adiós segundos! Helmstorm en camino. Condenadas para relámpagos recibidas. En camino. ¡Tirador abatido! Sigan presionando. Vamos por delante. Bandera enemiga obtenida. Han tomado nuestra bandera. Recuperamos nuestra bandera. Bandera enemiga conseguida. Atentos al tiempo. ¡Han tomado nuestra bandera! Han soltado la bandera. Nuestra bandera está segura. ¡Han tomado nuestra bandera! Han tomado nuestra bandera. ¡Han tomado nuestra bandera! ¡Game sin! ¡Han tomado nuestra bandera! Gracias por ver el video.